Y mientras la mayoría de los bogotanos dormía, nuestro ojo de la noche estuvo, como siempre, muy vigilante. Dos atentados de dos sicarios que dejaron tres muertos. Y Eduard Porras nos tiene precisamente el reporte de este y muchos más hechos que ocurrieron mientras todos dormíamos. Eduard, buenos días, adelante. Juan Diego, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Comenzamos con el primer atentado que ocurrió en el barrio El Jazmín de la localidad de Puente Aranda. Y en el momento que dos hombres a bordo de una motocicleta intersectan el vehículo de José Freddy Monsalve, que era un sargento viceprimero pensionado de la Policía Nacional, lo agreden, queda gravemente lesionado, herido. Él alcanza a sacar su arma de fuego, dispara contra uno de los agresores dándolo de baja y uno de los delincuentes logra escapar. Luego en la localidad de Engativá, un hombre de 50 años que fue asesinado a manos de un hombre que le disparó en dos oportunidades. El Ojo de la Noche estuvo en el sur y en el occidente de la capital del país para contarles todo lo que ocurrió. En medio de una balacera, dos hombres perdieron la vida en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en la calle Segunda con Carrera 42 en el barrio El Jazmín de la localidad de Puente Aranda, frente a la casa de un pensionado de la policía. Dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron este vehículo donde se movilizaba el sargento viceprimero José Freddy Monsalve. Uno de los sicarios disparó contra el pensionado, que herido, alcanzó a accionar su arma de fuego personal y mató a su agresor. Mientras que el pensionado de la policía fue trasladado por sus mismos familiares hasta el hospital central, el supuesto agresor fue remitido hasta este, el hospital Santa Clara, donde llegó sus signos vitales. La policía busca al hombre que manejaba la moto, que al parecer está herido, pero logró huir hacia el sur de la ciudad. Esta madrugada ocurrió otro crimen en la localidad de Engativá. Sobre la calle 72 con Carrera 94, un hombre de 50 años fue asesinado disparos por un sujeto que, según los testigos, luego del ataque huyó a pie. Estos dos hombres fueron retenidos por la policía del sector. Son investigados porque algunas personas los indican de participar en el crimen ocurrido en el noroccidente de Bogotá.